Un verdadero placer, un verdadero gusto. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Perdonen, eh, pero tengo una charla a la guía y no quería demorarlos a ustedes tampoco. Sé que tenés poco tiempo. Contame, Pauli, ¿se le acabó el crédito a Massa o todavía tiene? No, yo te diría, la percepción es que con Massa no alcanza, pero probablemente evita la explosión y permite el plan llegar. Uno, dos. Massa es la máxima expresión del sistema político volcado a la gestión y por lo tanto tiene el cobijo de un círculo rojo que se aferra a la idea de que Massa es el salvoconducto frente al abismo. Por lo tanto intentan apuntalarlo y ayudarlo todo lo que puedan. En el medio aparece alguna cuestión técnica un poco más sofisticada de la que tuvo hasta acá. Aparece una articulación con la política que no existió en términos económicos bajo el gobierno de Alberto Fernández prácticamente por el hecho de que Kutman nunca tuvo una relación fluida con Cristina Fernández de Kirchner ni amigable incluso con el kirchnerismo. Y es muy curioso todo lo que ocurre porque el kirchnerismo se divorcia del gobierno. Dice, el problema son ellos, por tanto la esperanza somos nosotros. Sin embargo, su principal activo dentro del gobierno es quien tiene la gestión a cargo, que es Sergio Massa. Cuando digo su principal activo es fruto del acuerdo explícito del kirchnerismo con Massa que ha logrado que Massa no tenga las reacciones que el kirchnerismo ha tenido con cuanto a ministro de Economía se ha sentado en el sillón y ha hecho lo que Massa finalmente está cumpliendo. El resto lo decía pero no lo ejecutaba, Kutman Batakis, respecto al drástico ajuste en las cuentas públicas que le pide el Fondo Monetario Internacional en un gobierno que está cumpliendo como puede, con artimañas, a como le da lugar las circunstancias, un acuerdo que es la única hoja de ruta que tiene el gobierno para llegar a diciembre del 2023 y que es ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el kirchnerismo en pleno no votó, no acompañó en el propio Congreso hace, inclusive, ocho meses atrás aunque todo parezca mucho más añejo y dos o tres años en perspectiva. Así que bajo esa curiosidad, bajo ese paraguas, en el marco de ese acuerdo Massa es el salvoconducto para dar el paso hacia atrás frente al abismo en el cual estaba la economía argentina en julio de este año. La semana que viene, Paulino, el martes, se supone que tenemos el fallo del juicio de vialidad en donde está involucrada la vicepresidenta. ¿Crees que eso va a tener alguna consecuencia? Bueno, y no que uno va a hacer, ¿no? Porque sea lo que sea el fallo, en la absolución habrá percepción de desamparo por parte de un conjunto importante de la sociedad o la creencia de que todo en política vale o la circunstancia en la cual muchos vamos a analizar respecto a que mientras tengas poder en Argentina nadie va preso o nadie es condenado. En la condena va a haber una reacción del kirchnerismo, va a haber otra vez un enemigo más que harto evidente, se van a multiplicar los pedidos contra la justicia y en particular contra la corte, y yo creo que va a haber una avanzada adicional judicial a la que hemos visto hasta acá. Ya de un gobierno en pleno, ni siquiera de una vicepresidenta, porque finalmente la vicepresidenta lo que ha demostrado en los últimos seis meses es que cuanta cosa quiere, cuanta cosa busca ejecutar, y en cuanta cosa quiere arrastra al resto del peronismo, pese a que no coincidan ni concuerden y que por lo bajo digan es una locura. Pero finalmente el gobierno termina alineándose. Me refiero a las cuestiones personales de Cristina Fernández de Kirchner, no aspectos políticos, donde finalmente allí sí gobernadores del gobierno ponen reparos. Ejemplo, ley de humedales. Ejemplo, si vos quisieras, moratoria previsional, que finalmente lo destraba ahora el gobierno y parece que en diciembre lo termina aprobando la Cámara de Diputados porque Cristina se lo pidió personalmente a Sergio Massa. O aspectos vinculados a la ampliación de la Corte, que el Senado votó, finito, pero votó con 37 votos, justo, y que diputados no acompañan. Que es la máxima idea de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, cuidado, porque si hubiera un fallo condenatorio el martes, quizás las circunstancias cambien y todo el oficialismo salga a decir, la Corte hay que renovarla, hay que ampliarla. Igual los votos, creo, no los consiguen, no los tienen, pero eso implicará un sistema de tensión adicional con la justicia la que tiene hoy. Que quizás incluso le sirve al final del día como efecto distractivo frente al feroz ajuste, a la merma en el consumo que se viene, y a esta impresión de que hay un gobierno que no le pertenece, que está haciendo lo que ella no haría, aunque sin embargo lo hace todo bajo el cobijo de lo que ella decide. Ahora, ¿crees que un fallo negativo, así que la condenen, como se supone que va a pasar, afecta a la gobernabilidad? La gobernabilidad se afecta, yo te diría, por la falta de construcción de consensos, y la gobernabilidad se afecta por la falta de homogeneidad del gobierno, primero y fundamentalmente. Luego viene todo el resto. El mundo transita hacia un escenario de menor inflación, el mundo transita hacia un escenario de cierta ralentización de la economía, ustedes lo están viendo muy a diario, y la Argentina, sin embargo, asiste a un proceso de aceleración de la inflación, que finalmente en noviembre va a tener un dato un poco mejor del que venía registrando, pero es recontralto, y tiene un problema de deuda que el resto de los países no tienen, aún habiendo pedido todo lo que pidieron en medio de la pandemia. Con un gobierno que se le cerró el mercado internacional, y se le está cerrando el mercado en pesos local. Y todo eso es fruto de la falta de homogeneidad, uno, de la falta de plan, de la falta de programa, de la falta de futuro, pese a que en el mediano plazo, la Argentina tiene todo para un despegue, para 5, 6 o 10 años, de expansión al estilo de lo que fue la primera década de este siglo. O los comienzos de la década del 90. Ese proceso, ese ciclo económico de expansión, en continuo, más importante que tuvo la Argentina, junto al de Néstor Kirchner, y tal vez en la ignoranza de aquel pasado, hoy, a diferencia de hace 5 años, revitalizar los 90 no tiene tanto descrédito como el que supo tener. Paulino, no sé qué entro tenés que ir. Contame un poquito tu visión de la oposición hoy. De lo que queda de la oposición, lo que hay de la oposición. Muchos caciques, pocos trabajadores, como se creen ganadores, a la postre 9 de cada 10, en perspectiva, este por ciento, o 90 por ciento de probabilidades existen de que eso ocurra, todos quieren ser, todos se sienten parte de lo que podría ocurrir, creen sentirse con derecho a ser, en el medio se están olvidando que sin un programa articulado, sin homogeneidad suficiente, y por sobre todas las cosas, sin ideas claras, fidedignas, con un diagnóstico preciso, la Argentina tiene todo, pero puede volver a fracasar. La Argentina tiene todo, porque quizás con un buen diagnóstico tenga el instrumental para resolverlo, pero si ese diagnóstico no es el correcto, el instrumental a aplicar puede complicar la situación, agravarla y no mejorarla. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? En la oposición veo, primero y fundamentalmente, el partido hegemónico dentro de la oposición, que es el PRO, con enormes discusiones hacia adentro, sin un liderazgo claro, que además es destructivo, en algún punto, porque podría generar fugas, si hubiera una interna, a propósito del que pierde, no necesariamente acompañe con todos sus seguidores, y porque además hay una emergente en la política que es el descontento que encontró un nombre, llamado Milay, ni siquiera un partido, una estructura, un nombre, el Peluca, que penetró los tentáculos de la política, más allá del público informado, que no es un voto ideológico, que es transversal, que es de descontento, que en muchos casos ni siquiera coinciden con las ideas de Milay, pero que explica el rechazo al sistema, a lo constituido, que le come mucho a la oposición, pero también a la vieja cámpora de hace 15 años, esa que se aburguesó, creció y no se renovó, y que efectivamente lo está poniendo en estrés al sistema de cohabitación dentro de la coalición opositora, a propósito de que apareció un emergente por derecha que no existía, y entonces obliga un corrimiento hacia la centro-derecha de aquellos que genuinamente no se sienten parte, y que muchos de los casos hasta ideológicamente se sienten contestatarios a esa idea, en particular dentro del radicalismo, y en algunos sectores del peronismo cercano al PRO. Así que en ese marco te describiría la oposición con enormes desafíos, sin un acuerdo programático que debe ser construido, y con un liderazgo a resolver que en el oficialismo no tiene discusión, y que por lo tanto en el desorden del oficialismo de cara al futuro y frente a la perspectiva incluso de la derrota, aparece más claro el liderazgo que en esa oposición, que en la perspectiva de la victoria, y pese a ello, no tiene ese liderazgo claro, y eso es lo que está discutiendo, sí, por eso tanto ruido, y por eso temores, rupturas, fracturas, fragmentaciones, porque si eso ocurriera, lo que hoy en perspectiva es casi seguro, porque seguro se lo llevaron preso, como vos bien conocés, podría ponerse en crisis, podría crujir, podría interpelarse como algo posible, ya no probable, y en consecuencia todo el escenario cambiaría, para eso hay que esperar a mayo cuando se empiece a resolver las candidaturas. Y en ese esquema de candidaturas, y la última, para no demorarte más, ¿crees que puede haber un peronismo dividido? Y cuando digo peronismo, digo por un lado el kirchnerismo, y por otro alguna rama con Schiaretti, Mansur, como se estuvo hablando. Es probable, pero no hay cancha. Podría ocurrir, pero el efecto Lavagna, el 6% del 2019, los deja bastante al desamparo. Ya no hay un masa de 20 puntos, eso es mi ley. No hay otro. Si mi ley caería mucho, si mi ley estaría descalzado y hubiera llegado mejor en un año no electoral a su performance que en un año electoral, eso a veces suele ocurrir, quizás le dé un espacio. Hoy eso no lo veo. La sociedad está clara. Dos coaliciones y un tercero que rompe. El que rompe es mi ley. Las coaliciones están claras. Kirchnerismo o antikisnerismo, macrismo o antimacrismo. Todo el resto es anecdótico, intelectual, va para el café. La gente tanto tamilla no tiene porque además hay uno de cada siete argentinos que no están mimetizados de las noticias, de la información, de lo que sucede, de lo que ocurre, no les importa, no lo quieren y votan por sentido, por olfato, por emociones. ¿Cuáles las últimas 72 horas? ¿André? No, excelente, Paulino, la verdad que nos da un panorama general. Yo creo que todos nos quedamos con eso, que Argentina tiene mucho para despegar, ojalá que pase eso. Todos trabajamos para eso, pero bueno, el contexto y el escenario no ayuda, pero bueno, nosotros seguimos peleando la boca, eso es un hombre, siempre lo comentamos con raíces de productor agropecuario, eso es una persona que nos refleja mucho el pensamiento de todos. les agradezco enormemente y a seguir con energía, con fuerza, hoy miraba la estadística sobre la liquidación del agro de los 46 mil millones creo este año, duplicando incluso la liquidación del 2020, absolutamente récord, etcétera, y veía las arcas del central casi vacías dependiendo de acuerdos extraordinarios como los del BID de libre disponibilidad que el BID no otorga a países y sin embargo la Argentina hizo la excepción y pensaba cuánto hemos desperdiciado muchas cosas, ¿no? Una vez más. ¡Gracias!